hola mis amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y hoy te estaré enseñando la forma de disminuir bajar o reducir el tamaño o el peso de un vídeo de cualquier vídeo sin perder calidad esto es muy importante así que vamos a ver cómo lo podemos te lo estaré enseñando tanto de manera online y utilizando un programita muy bueno el cual te va a servir y te dará buenos resultados así que comencemos bueno para comenzar lo que debes primero tener es el vídeo ya listo renderizado y listo para ya subir pero si es que pesa como este vídeo puedes ver pesa 423 megabytes entonces yo que si quiero subir la youtube a facebook y quisiera que se suba rápido quisiera reducirle a lo más que se pueda entonces si es que ya tienen como ya tienes listo el vídeo ahora lo que vamos a hacer es primeramente vía online que es utilizando una página la cual se llama este convertir pdf el enlace de esta página te lo dejaré aquí en mi página web para que puedas aquí vas a encontrar algunas algunos programas para reducir o disminuir el peso de los vídeos aquí vas a encontrar lo que tú quieras y también vas a encontrar los enlaces para la vía online el enlace de mi página web te la dejo en esta descripción del vídeo también en los enlaces de mí del programa que te voy a indicar a continuación también lo puedes encontrar aquí en mi página una vez que estás ahora si vamos una vez que estás en la página online vas aquí donde dice seleccionar archivo simplemente vas aquí una vez abierto la página y das en seleccionar te vas al vídeo que tenía lo tenían en el escritorio y simplemente escojo el vídeo que decía cómo abrir archivo es el vídeo que lo dejé luís anteriormente que es más lo dejo aquí arriba lo puedes encontrar cómo abrir un archivo y si monta o montar una imagen hizo entonces le seleccionamos le damos a abrir y aquí te va a decir aquí te va a cargar una barra la cual se va a demorar en analizar se puede demorar de 5 a 10 minutos lo cual va a estar cargando a esta web y después te va a decir que lo reduzcas es muy sencillo así que vamos a esperar que se suba y ya regreso listo como puedes ver ya está terminando de subirse el vídeo para poderlo comprimir y aquí se va a salir el botón de comprimir después más o menos pasó de 3 a 5 minutos dependerá del tamaño del vídeo este vídeo pasa pesado 400 megabytes así que tu vídeo entre más pesado se demora más esta barra encargar así que eso ya como te digo depende de el peso de tu vídeo una vez que esté hecho eso simplemente le damos en comprimir vídeo y aquí va a comenzar otra vez a cargar o hacer el proceso de compresión o de reducción del tamaño del vídeo o del peso todo todo dependerá de cargar esta barra que llegue hasta 100 como puedes ver está corriendo rápido así que vamos a esperar un poquito no más y aquí antes de que termine este va a saltar tal vez un anuncio de paypal el de aquí que todo el mundo conoce paypal ese anuncio simplemente le das en cancelar o en cerrar que te va a salir un botón y para que no te moleste más esperemos que cargue que no es mucho aquí puedes ver las votaciones mira de 8.1 de 10 se ve que es muy bueno en la reducción utilizando esta página así que yo te recomiendo bastantísimo ve súper recomendado estoy feliz toda una semana buscando convertidores buenos hasta que encontré este qué maravilla le están dando buenos comentarios acerca de esta página así que te recomiendo muchísimo si es que no quieres utilizar programas o no quieres utilizar algún otro software pues es la manera de comprar mira ya comenzó a descargarse esperemos que se acabe de de bajarse a nuestra pc listo vamos a ver si es que ya está aquí está el archivo como puedes ver entonces simplemente lo vamos a enviar a el escritorio solo para ver que veas que hay una diferencia le bajamos acá y tenemos los dos vídeos mira tanto el que tenía que pasaba 400 metros 20 y 23 megabytes y el que pesaba 29 megabytes lo voy a mis amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo le voy a pasar le voy a bajar un poquito el volumen y listo y escuchaste tú me voy a subir un poquito ahí de pese andro y mi nombre es a mirar un sol y mira la calidad por 25 es montar próxima quedó muy bien el vídeo para él de calidad alta con mis amigos de youtube que es lo que está entonces eso es lo que es muy similar más y sólo ven y este otro sólo pesa 29 megabytes que es bajísimo ahora vamos a utilizar un programita ahora vamos a utilizar un programita que se llama handbrake que es muy bueno muy eficiente que éste te lo recomiendo y éste lo puedes conseguir tanto en 64 bits como puedes ver aquí en 32 bits tienes una computadora de 64 32 bits todo dependerá de tu computadora como debes como puedes saber de cuánto es tu computadora simplemente te vas a tu equipo este es el símbolo mira este equipo le das el símbolo en equipo o aquí le das en símbolo de equipo y aquí en equipo simplemente le das clic derecho y le das propiedades y aquí te va a salir de cuánto es el sistema operativo de 64 bits a ti tipo de sistema y te va a dar el 7 32 de 64 si ya sabes qué tipo de sistema descargas como te dije en enlace lo tienes aquí en mi página lo vas a encontrar aquí mi página y simplemente por aquí está un break vamos a dar un hombre de hambre esté aquí que programas tanto en 34,64 ahí ya te dice yo en este caso es descargué el de 64 simplemente lo abro le doy doble clic y le me va a salir que pide de permisos le doy que si tú y esto no vas a ver ya le dice que le vas a dar en next de las que en next también luego otra vez le das en next y aquí vas a buscar la carpeta que donde quieres instalar yo le voy a dejar por defecto ahí donde está mira en las pesas 57 megabytes y le doy en instalar comenzará a instalarse mira ya está aquí y le das en finalizar una vez hecho esto simplemente lo vas a abrir ya estos son los instaladores es el instalador de 64 y este es el 32 una vez que ya tienes le das doble clic y se va a abrir el programa como puedes ver ahí está mira aquí mira a mí me salió en español muy bueno porque normalmente sale en inglés una vez que tienes esto como te dije debes tener listo tu vídeo que este yo tengo el vídeo de 423 este es el comprimido anterior y vamos a utilizar esto aquí dice que arrastres el archivo carpeta en este caso en este caso voy a arrastrar este de aquí y esperamos y ahí está el vídeo mira yo te recomiendo que le dejes tal cual no muevas nada y simplemente una vez hecho eso simplemente aquí te vas donde dice navegar y aquí le vas a cambiar esto de aquí le vas a cambiar por ejemplo yo aquí le voy a poner número 2 listo le doy en guardar hecho eso hecho eso lo que hago es lo siguiente como puedes ver aquí ya te dice todo lo las características que lo va a reducir en 1080 con con 30 bits de manera rápida lo va a reducir en mp4 aquí puedes escoger el que tú quieras tanto mpk web y te recomiendo que dejes en mp4 si vas a subir a youtube o si vas a subir a facebook y una vez hecho esto y dejado tal cual le da simplemente iniciar codificación en el caso de que tú quieras cambiar alguna cosa como este de aquí que es decir que se cambia simplemente le das clic te vas en general y aquí vas a escoger la reducción que quieres si quieres en una calidad de audio alta le puedes poner este pero ahí el vídeo va a pesar mucho más no va a reducirlo mucho si no lo voy a dejar casi igual así que mejor recomiendo que lo dejes tal cual este de clic con legal clic ahí mira aquí puedes agregar otro a la cola aquí puedes aquí puedes comenzar la iniciación previsualizar esto casi no se ajusta no se utiliza simplemente es un código abierto arrastrar el vídeo una vez que los rastras te va a salir así activa decir mp4 todos los las características del vídeo y una vez que tienes todo esto simplemente lo que vas a hacer es dar clic navegar le vas vas a escoger la carpeta donde quieres que se descargue yo le descarga escritorio y le pongo el nombre del vídeo yo le dejo tal cual le doy guardar una vez hecho eso le doy en iniciar codificación y todo dependerá de el sistema o el tamaño del vídeo si entre más pesado el vídeo se va a demorar más en en comprimir así que te recomiendo que esperes que es importante así que vamos a esperar y ya regresamos listo como puedes ver ya ha terminado de reducirse el vídeo así que simplemente nos vamos como lo reducido que se reduzca en el escritorio de minimizó y aquí puedes ver el vídeo está listo lo ponemos acá este utilice online que pesa 29 y es el que reducimos mira pesa 40 megabytes que no es igual que éste te das cuenta que online le redució menos y éste no reduce un poquito más pero ya es para lo que pesa 423 entonces le abrimos y vamos a ver la calidad hola mis amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a bajar un poco el volumen de andro y mira está igual la calidad queda igualita damos clic derecho y es buenas así que te recomiendo cualquiera de los dos como te dije los enlaces los dejo aquí en la descripción este vídeo espero que te guste recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal y nos vemos hasta la próxima mi amigo